Si Go No Q Q La ultima Y Ya Más o menos me cerraron No saben cual es Recuerda El proceso de aprendizaje o de capturar Algún movimiento nuevo O de grabar algún movimiento nuevo Hacer el conocimiento de lo que quizás trabajar ¿Está bien? Puedes sentirte fuerte La idea es involucrar Mente Zona Que se va a trabajar Ok Ahora le metemos un nivel más Vamos a estar aquí Todos despacio conmigo Aquí Yo puedo ir Y va a ser 1 o 2 Cerrado Rotación vibración Ni Mai Cierre Ok Luego acá Abrimos una vez Y Acá Ni Gabriel Cierre Vos Vamos y despacio primero Cadena Contracción vibración Y 1 2 Cierro bien Cierro bien Cierro bien Tremila bien cerrado Y Aga Chapa Ni Abro la cadena Ni Rotación vibración Cierro la cadena Cierro, 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 cierro Ni Aga Cierro Abre Prepará Si Aga Cierro bien la cadena Ahí Cierro bien la cadena Esconde bien la cadena Ni Aga Preparada Abre Ni Aga Sa Abre Si Cierro bien la cadena No Ni No No Ni Abre No No Cierro bien la cadena Ele es finalmente G-U-O ya recuerden la idea de tu como puedes saber que eres un buen castreta o no que eres un castreta de campo, porque el castreta de campo es tomar el espectro pero que ya de alguna manera dominas algo es cuando yo te puedo dar una diversidad de cambios de movimiento y si tu por ahí te comportas una vez te has permitido, pero todos, tres veces, cuatro veces hay que, algo va a pasar puede que pasar un poquito más de tensión, puede que tomarse una pausa para ver bien cómo están haciendo los demás ok, por eso, usted explique ese nombre del niño o del carajo ¿cómo arroba al niño? al hombre le das una pelota y lo adentro te lo pone en cada cabeza, se lo baja el nombre, te lo pone en la cabeza, te lo pone en la rodilla ¿me entiendes? entonces la idea es eso, si yo te digo una pelota, cambia para acá, cambia para acá, cambia para acá, gira agarrándote, esa es tu habilidad a esta llamada habilidad, ¿está bien? ¿listo? cambia vueltas piernas vamos a ir rotación, vibración de caída y ¡pasta! sigue, ahí quiero que sienta si puede cerrar un poquito más la cadera o no si puede cerrar un poquito más la cadera, tengo una buena quiere decir que todavía hay más, todavía hay profundidad de la caída ¡mai, giri, ni! pasión abre y ni rotación, cercho zam cambio de brazo y y ni 3 4 5 6 hay ¿cuál es que se puede cerrar un poquito más bien? ¿cuál es que se puede cerrar? 2 3 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! Yo salí de ahí. ¿De ahí? No sé si se han dado cuenta. Cuando usted va a cierrar la cadera tiene que haber una contraparte. Agonista, antagonista. O sea, si yo cierro la cadera el codo no se puede ir junto con la cadera. Mientras más cierro la cadera más mete el codo. Como digo, a veces es el área. ¿Está bien? ¿Ok? ¡Vos! Si por ahí no metió ella construye más fácil, ¿cierto? mete la cadera y el codo va a la misma lección. Se siente un poquito mejor. Pero cuando hay subido un suki, no. Porque ahí, este... si no tiene flexibilidad, más incómoda todavía. Le voy a meter más. Mientras más mete la cadera más mete el codo. ¿Está bien? Escuchen. Ahora si llegamos. Le vamos a hacer seis. Por cada lado fuerte. ¿Ya? Agarrando un poquito el ritmo que queremos para los gajas, para la agresividad. ¿Ya? ¿Listos? Deparados, izquierdo, delante. Una sola vuelta. Mira su quinto. ¡Paa! Para caer. Siguiente vuelta. Y... Lo más rápido posible. ¿Listo? Intenso. Y... 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 ¿Qué dice ahí? Cies. Y cies. Ciebra ni la cadera. Puerpo derecho. Atento relajado. Y... Ciebra la cadera. Ciebra la cadera. Ciebra la cadera. Relaja. Y... Concentrado, concentrado, concentrado. Y... Cierro la cadera. Abre Y Y Rápido Y Y Atento a un fuerte Rotación y flexión Y Hacia atrás lo más rápido posible y quita fuerte Y Es la última Y última encuesta Con todos, vamos Y Bien, si no se va a caer el grado Aquí hay, no se va a caer el grado Y Vamos, vamos, vamos De verdadera, aquí está el recibo Y Y Hacia el último Y 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 Recuerden siempre, cuando estás al profesor, en promoción secundaria, vas a pasar al secundaria, es el objetivo de pasar a secundaria, pero el objetivo es pasar a graduarse al secundaria, pero aparte de eso es no tener tan bajas calificaciones, no estar cubrindo desde la media para arriba. Es lo mismo acá, la clave, el objetivo principal era la cadena, pero eso no quita de que hay otros objetivos, la mirada, el jai, la respiración, el tiempo, la capacidad de ganar al compañero, o sea, aquí y acá, es diferente de que yo estoy concentrado, total, él me cuenta, ¡ich! Y ahí, ¡pum! salgo, cuando yo me siento preparado, para que yo, ¡histo acá! Busque esa velocidad de reacción, la intencionalidad de hacer las cosas, me importa muchísimo, es lo que, la balanza sumina para un lado, a favor de uno o de otro, a veces, ¿está bien? Cuarta pierna, vamos, preparados, cuarta pierna, listos, vamos a ir, ¡ah! Cierro todo, gárame la cuenta, ¡y! ¡Ah! 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 ¡Ah Listo, estamos, empezó ahí. Listo, estamos, empezó. 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 Listo, 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 empezó. Listo,... Listo, Listo,... Listo,... Listo,...